¡Oiga! 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 Llevo un tiempo de fe, y se volvió este bebé, que arruinaba la miel, como tienes que ver. Quiero ver a tu venencia, quiero tomar en tus sueños, quiero ponerme a ver en el cielo atrás del poder. Quiero tus besos, que te pongan cuidándome. Y mi silencio, siempre como en las envías de que llame. Hola, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!